¿Cómo piensa la democracia y la posibilidad de la democracia? ¿Cómo piensa la democracia como participación? Pues lo va a pensar como algo que articule igualdad, que articule movimientos sociales. Entonces, en mi investigación yo consulté a seis grupos focales de diferentes partes del país para poder averiguar o para poder trabajar un poco cómo este concepto de democracia afecta su práctica política. Al final, mi hipótesis de trabajo parece reforzarse en el entendido que una definición mínima de democracia va a llevar a que tengan problemas para identificar si la democracia ha empeorado por reformas económicas o por una caída en el bienestar humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!